Que re chula es la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol De los charros valientes traen con su canto la evocación Amigos, muy buenos días, como siempre es un gusto estar con ustedes Hoy nos encontramos de la Cestrería Sebastián Ubicada en la Federación Mexicana de Charrería Observando el arte de confeccionar un traje charro Es sabadito alegre y antes de que salgan a montar a lienzo o de paseo con la familia Disfruten de nuestro programa de hoy Donde les presentaremos el tercer coleadero Don Héctor Ruiz Guzmán Acambay 2019 Además de la charreada nocturna y coleadero de Pachuca Sin olvidar los festejos de Liceo García en el Rancho El Bramadero Así que acompáñenos a disfrutar de este excelente programa Porque recuerden que la charrería se ve y se seguirá viendo mejor Desde la Mirandilla Mirandillízate Ya comenzó el jaripeo La gente aplaude con emoción El toro viene rodado Muy bien coleado Por Don Abón Yo prestarle a un toro pa' que lo monte Don Filemón Y mientras sus lazadores glorean la reata con gran primor Bonito es el caripeo y cuanta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Ay, 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 ay Dispensa Yeah Dispensa Un toro pa' que me mire mi amor Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Verpanelo No Obis